Preparé Candela Preparé Candela Para finar los cueros Preparé Candela Para finar los cueros Preparé Candela Para finar los cueros Ape María Lola Conmigo vas a acabar 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 Tu boca Dame tu boca Tu boca Tu boca rica Tu boca Pa' que la quieres Si no le enseñas a besar Tu boca Dame tu boca Tu boca Tu boca rica Tu boca Pa' que la quieres Si no le enseñas a besar Si no le enseñas a besar Tu boca Tu boca Tu boca Tu boca Tu boca Pa' que la quieres Si no le enseñas a besar Tu boca Dame tu boca Tu boca Tu boca rica Tu boca Pa' que la quieres Si no le enseñas a besar Te amo Tu boca Besito pa' ti Canela Besito pa' ti Besito de coco Negra Canela Yanis Besito pa' ti Canela Besito pa' ti Besito de coco Negra Canela Yanis Besito pa' ti ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dominquila ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Matón de Manila ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dominquila ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Matón de Manila ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Domitila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Matón de Manila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Domitila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Matón de Manila? Gracias por ver el video.